5 camioncitos saltando sin parar Uno se cayó y al piso fue a dos Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más camioncitos saltando por favor 4 camioncitos saltando sin parar Uno se cayó y al piso fue a dos Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más camioncitos saltando por favor ¿Lo hacemos? 3 camioncitos saltando sin parar Uno se cayó y al piso fue a dos Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más camioncitos saltando por favor No más camioncitos saltando sin parar Uno se cayó y al piso fue a dos Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más camioncitos saltando por favor ¡Hola! Creo que voy a saltar Un camioncitos saltando sin parar Se cayó y al piso fue a dar Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más camioncitos saltando por favor Las ruedas de camión girando van Girando van, girando van Las ruedas del camión girando van Todo el día Los limpiadores hacen Swish, swish, swish Swish, 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 swish Los limpiadores hacen Swish, swish, swish Todo el día El claxon del camión hace Bip, 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 bip El claxon del camión hace Bip, bip, bip Todo el día Siempre es divertido pasear en el camión Si hay lluvia, nieve o con sol Sol El conductor del camión dice cobro más Cobro más, cobro más El conductor del camión dice cobro más Todo el día Los niños en el camión se mueven y se mueven Se mueven y se mueven Se mueven y se mueven Los niños en el camión se mueven y se mueven Todo el día Siempre es divertido pasear en el camión Si hay lluvia, nieve o sol Las puertas del camión se abren y se cierran Se abren y se cierran, se abren y se cierran Las puertas del camión se abren y se cierran Todo el día Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van Las ruedas del camión girando van, todo el día Van por toda la ciudad Por toda la ciudad ¡Vamos todos a viajar! A los abuelos visitar Pero hoy vamos a jugar Objetos adivinar ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? ¿Dónde? En el cielo Un águila ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? Pasando Pasando Los bomberos ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? ¿Dónde? En el campo Espantapájaros ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el agua Un bote Un bote Un penado Un penado ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? ¿Dónde? En la colina Un oso Vamos todos a viajar Vamos todos a viajar A los abuelos visitar Pero hoy vamos a jugar Objetos adivinar ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el cielo Un avión ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? A un lado La policía ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el campo Un tractor ¿Qué es lo que ves? ¿Dónde? En el río Un delfín Vamos todos a viajar A los abuelos visitar Pero hoy vamos a jugar Objetos adivinar Antes de la calle cruzar Ambos lados deben mirar A la derecha A la izquierda Y el verde Esperar Me detengo, precaución. Con el verde avanzo yo. Me detengo, precaución. Con el verde voy. Me detengo, precaución. Avanzo yo. Voy, voy, voy. Antes de cruzar, sostente muy bien. Si siempre acompañado vas, ese es un buen plan. Me detengo, precaución. Con el verde avanzo yo. Me detengo, precaución. Con el verde voy. Me detengo, precaución. Avanzo yo. Voy, voy, voy. Si el amarillo ves, no intentes cruzar. Detente, espera, que muy pronto el verde se pondrá. ¡Súper! Me detengo, precaución. Con el verde avanzo yo. Me detengo, precaución. Con el verde voy. Si tú ves a alguien que necesita, cruza ya. Ayúdalo a pasar con amabilidad. Me detengo, precaución. Con el verde avanzo yo. Me detengo, precaución. Con el verde voy. Me detengo, precaución. Con el verde avanzo yo. Me detengo, precaución. Con el verde voy. Pequeños trabajadores, ¿están listos? Sombreros y guantes puestos Sí, estamos listos, pero tú no lo estás Rumble, 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 así suena la acción Rumble, rumble, rumble en una construcción Rumble, 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 jugando en la playa Rumble, 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 me puedes ayudar Cava un hoyo y quita la tierra El cavador listo está Trabajando en la arena Para la tierra poder cavar La sociedad sube ya Para después poder bajar La excavadora se moverá El camión de volteo vendrá Rumble, 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 así suena la acción Rumble, rumble, rumble en una construcción Rumble, rumble, rumble La sociedad se moverá La excavadora suave lo hará Triturando el camino a llenar La excavadora ocupada está Rueda, rueda y enrolla más Los rodillos trabajarán Estarán, nivelando el camino estarán Con la máquina más eficaz Rumble, 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 así suena la acción Rumble, rumble, rumble en una construcción El cemento listo está La mezcladora va a girar Batir, verter y descargar Un rugido se puede escuchar Rumble, 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 así suena la acción Rumble, rumble, rumble en una construcción Rumble, 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 así suena la acción Rumble, rumble, rumble en una construcción ¡Gracias!